Buenas noches hermanos Buenas noches Me van a disculpar si el escrito esta noche es que no escucho muy bien en la oreja por el vuelo que hicimos me dañó un poco así que si estoy hablando lento, ahí me dicen porque no escucho bien verdaderamente esto si que no es una broma así que bienvenidos todos hermanos en la casa de oración hoy tenemos vamos a ir con nuestra lección número número 20 correcto los hermanos donde fuimos les enviaron saludo hermanos reciben su saludo de parte de la iglesia de Cristo la vida eterna amén, los hermanos se gozaron con nosotros y ellos están agradecidos por permitir a nuestra persona ir hasta allá vamos a continuar entonces con nuestras lecciones que estamos aprendiendo hoy en lección número 20 se llama cuantiosa teología y poco amor de pastores engreídos escuchen bien cuantiosa teología cuantiosa teología y poco amor de pastores engreídos con ese nuestro nuestro corazón con ese lección número 20 vamos a orar nos invito a inclinar su rostro Padre bendito que estás en tu trono y aquí en esta hora de la noche nos encontramos en este lugar para escuchar tu palabra pero antes de escucharlo Señor te pedimos nuestro permiso y el permiso de cada uno de tus hijos que están en este lugar para escuchar tu palabra así pues que hagas que cada corazón sea receptivo al mensaje de hoy y ayúdame a mí para poder impartir tu palabra en medio de ellos sé Señor que no soy un hombre con mucho conocimiento pero gracias a ti que durante estos días de estudio para elaborar esta reflexión en esta hora de la noche eres tú el que va a hablar a tu pueblo solamente vas a usar mis labios en esta hora de la noche te pido pues mi permiso en el nombre de tu hijo Jesucristo Amén y Amén busquen hermanos en primera a Corintios 8.1 primera carta a los Corintios 8.1 cuando lo encuentren favor de ponerse de pie para que lo leemos todos en esta hora primera carta a los Corintios 8.1 pongan una mirada alrededor de ustedes hermanos si hay alguien que necesita la palabra de Dios comparte la Biblia con ellos primera carta a Corintios 8.1 vamos a leerlo audifonalmente hermanos es muy bueno para ustedes últimamente yo los escucho ya leer perfecto eso es bueno vamos a leerlo audifonalmente el versículo 1 vamos a leerlo en voz audifonalmente yo el primero ustedes el segundo y todos vamos a leerlo tercera vez el mismo versículo dice así en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanense pero el amor edifica en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanense pero el amor edifica en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanense pero el amor edifica pueden tomar su asiento este maravilloso palabra de Dios esta creo que los corintios son muy controversiales no los corintios los hermanos en corintios son muy controversiales ahora tienen problema de que? de comida no solamente tenían problema con los dones sino ahora tienen problema con la comida pero eso que tiene que ver con el 20 verdad? escuchen bien cuantiosa teología y poco amor de pastores engreídos o sea vanidosos cuando en primera los corintios 8 1 en Canjobal dice que la 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 En inglés dice, El apóstol Pablo escribió esto a los corintios acerca de los alimentos sacrificados a los ídolos. Hay algo que noto en este primer versículo del capítulo 8. Escuchen, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Escuchen, miren esta palabra clave aquí. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo está hablando a los creyentes inmaduros o maduros, ¿qué creen ustedes? Escuchen, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Tienen conocimiento ellos o no tienen? Son maduros, sí tienen. Por eso hay que poner mucha atención a lo que él está hablando. Escuchen lo que él dice. Hay algo que notamos aquí. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo está hablando a los creyentes maduros, a los que tienen conocimiento. ¿Cómo sabemos esto? En el versículo más abajo, en el versículo 7 de este mismo capítulo, él lo declara diciendo. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿De qué conocimiento? Lo sacrificado a los ídolos. ¿Estamos claros? O sea, cuando él comienza en el 1 parece que todos, ¿verdad? Cuando él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿verdad? En el versículo 1. Pero en el 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, él está hablando esta carta, él lo está escribiendo a los maduros, a los creyentes con conocimiento. Está muy claro que Pablo está escribiendo esto a los creyentes con conocimiento, no a los que le falta conocimiento. Leamos otra vez lo que Pablo les dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué dice? ¿Qué hace el conocimiento? ¿Qué hace el conocimiento? El conocimiento, el conocimiento nos hace creídos, ¿verdad? Eso es lo que dice, nos hace creídos, vanidosos. Por eso hay muchos, hoy en día, hermanos, lo bueno es que hay tiempo, porque si no, creo que no vamos a terminar todo esto. Hoy en día, hermanos míos, los futuros líderes de la iglesia de Jesucristo se están despertando con un deseo de conocer más y más la sana doctrina. Están yendo a universidades, seminarios e institutos bíblicos para prepararse y se graduan con la frente en alto como estudiantes honorables, sosteniendo algún tipo de título de teología, ¿verdad? Bíblica. La mayoría de ellos, se les olvida que fueron a estudiar para servir y no para ser servidos. Eso es lo que está pasando hoy. En vez de que la teología los apacivue el corazón, la teología los embaneció el corazón. Antes, esto, esto no, 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 como digo, esto no va a ninguna persona, solamente escogí este nombre por si acaso alguien va a escuchar eso y dice, no, el hermano está hablando de mí, no, 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 solamente lo tomé al azar este nombre. Antes lo llamaban Pastor Pedro, después de graduarse de doctorado en teología, ya quieren que lo llamen Dr. Peter. ¿De verdad? Se vuelven engreídos. Si lo llaman antes Pastor Pedro y cuando ya se gradua de doctorado dice, ya no soy pastor, ¿verdad? Hay otros dicen licenciado. Ya no quieren llamarse siervo. Porque el pastor es siervo, pero ya no soy pastor, dice, yo soy licenciado, doctor. Y ya quieren que le llamen por nombre en inglés, digo, ¿qué está pasando? Y lo peor de todo, su nombre está escrito mal. Porque no saben cómo se escribe su nombre en inglés. Dice Pablo, el conocimiento en Vanense. Esto es una declaración y es cierto. Si hay algún consiervo que va a escuchar este mensaje, déjame compartir con usted esto. La palabra de Dios y el amor que has puesto para preparar ese alimento, pensando en la necesidad de tus oyentes, los transformará. No la teología. No dejes que el conocimiento te envanece el corazón. Que el conocimiento despierte en ti un amor puro y sincero. Que el conocimiento te haga más y más humilde y llegues a servir a Dios por amor a su rebaño y no por amor al dinero y mucho menos ganar algún tipo de posición dentro de la iglesia. Sé que el conocimiento nos hace sentir importantes. Es el amor lo que fortalece la iglesia. Puedes tener un doctorado, licenciado, puedes tener hasta el último título que existe en la teología, pero si no lo haces por amor al rebaño de Dios, de nada sirve, de nada funciona. Pablo dice, el amor edifica. Una buena enseñanza teológica hecha por hombres que tienen amor al rebaño de Dios, cambia y transforma a los corazones de sus oyentes. Hay un mal concepto del amor que los siervos de Dios han adaptado. Es ser un siervo pasivo, neutral y la iglesia le encanta a los siervos neutrales y pasivos. Los siervos neutrales son aquellos que enseñan un mensaje que alimenta el ego de sus oyentes. Los siervos neutrales son aquellos que tienen mucho estudio y no aplican la verdad con amor. Es pura teología, sin amor. Mucha teología, poco amor. Y siervos de Dios engreídos. Ahora parece, hermanos míos, y esto es cierto lo que estamos viendo, ahora parece adentro de la iglesia que los siervos de Dios son artistas. Artistas, payasos, entreteniendo una multitud. Los siervos de Dios ya no les importa si la iglesia está creciendo espiritualmente. Lo único que les importa es que sean alabados por los hombres y que sean vistos como superior. Se han olvidado lo que la palabra de Dios dice sobre ellos. Cualquier siervo, usted y yo somos simplemente siervos. Estamos hechos para servir en la mesa y no para sentarse alrededor de la mesa y ser servidos. Y nuestro ejemplo es Cristo. Pero sirvamos con amor y por amor y hacerlo bien y no con parcialidad. Porque si no, no nos espera coronas. Personalmente, hermanos, creo que cualquier siervo que llegue a entender esto, prefiero recibir mi pago ahí arriba que recibir alabanza de los hombres aquí en la tierra. Y eso es la meta de cada siervo de Dios verdadero. Porque no quiero que me traten con amabilidad. Porque el siervo de Dios va a sufrir como sufrió nuestro maestro. Lo escupieron, lo abofetaron, lo colgaron en la cruz. Y él es nuestro maestro. Cualquier siervo de Dios debe entender esto. Palabra del Señor en este buen corazón. Padre bendito. Ayúdame a entender más y más, Señor. Ayúdame a ser humilde. Si en mi corazón aún hay vanidad. Si en mí todavía, Señor, has visto. Tú conoces más mi corazón que lo que yo conozco. Tú conoces, Señor, mis caminos más que yo. Si en mí, oh Padre eterno, ves un hombre vanidoso, engreído. Hazme humilde. Para que yo pueda servir a tu grey y no tu grey a mí. Porque me has puesto y has puesto cada uno de mis conciertos. Amarlos, alimentarlos, guiarlos en pastos verdes. Pero ayúdanos a entender este mensaje. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén.